Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde sigue muy cuestionado como técnico del FC Barcelona. El último clásico jugado en el Camp Nou contra Real Madrid lo dejó retratado, cedió el balón a rival y perdió la posesión. Un hecho que fue muy criticado por parte de toda la prensa y aficionados, pero ahora viene la bomba. Un medio alemán muy importante asegura que el chingurri se ha reunido con la directiva para pactar su salida en enero. Los motivos son tres, falta de motivación, presión por parte de aficionados y prensa y falta de feeling con algunos pesos pesados del vestuario. El mismo medio informa que la directiva le ha acogido la decisión de Valverde por sorpresa, pero no descarta aceptar su petición y buscar un nuevo antenador en este mercado invernal. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.